Al menos unos 10 hoteles y unos 20 restaurantes abrirán sus puertas este lunes en Colonia. El Ministerio de Turismo pondrá en práctica un protocolo de seguridad sanitaria diseñado por el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con participación de los propios empresarios hoteleros. La elaboración de los protocolos para la salida de esta crisis está realizada por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Turismo y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces todo para darle una coherencia, una homogeneidad a todos los protocolos. Al sector turístico, que va a tener sus particularidades, pero es una salida inteligente. Los establecimientos que pongan en práctica el protocolo sanitario recibirán un rótulo de operador responsable, mediante un código QR que los turistas podrán identificar con sus teléfonos móviles. Me parece que es una buena medida y se actuó rápidamente con esto de los protocolos de seguridad, con estos rótulos de seguridad sanitaria que va a estar sellando los lugares como para darle seguridad al cliente y nosotros poder transmitir de alguna manera que se trabaja de alguna manera responsable. A través de una campaña de comunicación, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia ha realizado una encuesta para conocer los intereses de potenciales turistas. La gente está, por ejemplo, mayoritariamente buscando historia, cultura, buscando lugares abiertos. Las franjas etarias más jóvenes, o sea, de las primeras edades de los 18 a los 25 años, buscan diversión. Eso vamos a demorar un poquito más, quizá. Mientras desde el ámbito público y privado ya se vienen diseñando promociones de cara a la nueva normalidad, las agencias de viaje ya comienzan a consultar, entre otros, por el destino Colonia. Nos están llegando todos los ofrecimientos y luego agencias de viajes de Montevideo y de otros lugares del país que nos preguntan por atractivos, puesto que las agencias son quienes se han reconvertido porque de vender un emisivo, lo que nosotros hablamos de turismo emisivo, vender el Caribe, Europa, ahora tienen que vender turismo interno, turismo nacional. Desde Colonia, para VTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.